Univisión 32, Víctor Tires y Jess Jutta te invitan al evento más escalofriante del año El Gran Festival de Halloween Mucha diversión garantizada, con concursos de disfraces, sorteos, brincolines, con heladas de dulces para todos los niños Y mucha, pero mucha diversión El Gran Festival de Halloween Recuerda la fecha, martes 30 de octubre, de 6 a 8 de la noche, en el Víctor Tires Event Center 2527 Sur, 3270 West, en West Valley City ¡Te esperamos! ¡Hajaja!